Música ¿Cómo están las familias más lindas del país? Y son ustedes las familias que nos acompañan domingo a domingo en cada aventura de fiestas argentinas. Ay, a ver, ¿qué pistas les tiro de dónde estamos en este fin de semana? ¿Qué les parece si les nombro lobos marinos, pingüinos, cordero, pero cordero patagónico, sí, y ballenas sobre todo? Estamos nada más y nada menos que en Puerto Madryn para vivir la vigésima cuarta edición de la Fiesta Nacional del Cordero. Así que prepárate, prepará la vista porque vas a disfrutar de una forma increíble y también el estómago. Vení, acompáñame que te voy a contar todo lo que vamos a vivir a lo largo de esta nueva aventura. Bueno, acá estamos aprovechando y recorriendo un poquito la playa que tiene Puerto Madryn, una playa extensa. Realmente va más o menos desde ese muelle que ustedes ven ahí hasta lo que sería aproximadamente Punta Indio. Música Hoy hay bastante viento. A ver, ya, el viento es un clásico. Si venís a la Patagonia, no pienses en estar peinado, porque es imposible. Así que, y voy viendo, ¿no?, la cantidad de actividades que hace la gente, inclusive aún con el viento. Hacen muchos deportes náuticos y hay gente que está metida en el agua, no lo puedo creer. Bueno, Madryn tiene, a ver, una actividad económica que si uno nombra Puerto Madryn, dice, bueno, sí, las ballenas, los pingüinos, vienen a disfrutar de una aventura que a nivel mundial te diría que se da en muy pocos lugares. Puerto Madryn sería único en avizcaje de ballenas, por ejemplo, o en toda esa relación con la naturaleza que uno puede tener, con esa naturaleza acuática, ¿no? Pero también hay otras actividades económicas. Claro que sí, la pesca que se puede ver a lo largo de toda su costa, inclusive la actividad pesquera es muy importante en Puerto Madryn y es una de las principales fuentes de trabajo para toda la gente que vive aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso es mucho relax, ¿no? Masajes naturales. ¿Se vinieron en el micro? ¿Desde dónde? Yo soy de Neuquén. ¿De Neuquén y? De Zipoletti. Y de Zipoletti, mirá vos. Y allá hay gente bañándose, ¿eh? ¿Se van a animar ustedes? Sí, la verdad es que no nos animamos, ¿viste? No, yo tampoco. La vecina acá está con la malla puesta, ¿viste? En cualquier momento no me estoy viendo. Ah, estás con la malla puesta. Pero mirá vos, se vino preparada directamente. Me encantó. Las dejo, chicas. ¿Van a ir a la fiesta nacional del Cordero? Sí. Muy bien, ahí nos vemos entonces. Me encantó. ¿Estás preparado? ¿Están todos preparados por ahí en casa? Porque miren que ya vamos a arrancar con toda la fiesta. Una vez que pasemos esta puerta, ingresamos al Club Social y Deportivo de Madrid, donde se llevan adelante todas las actividades en el marco de la vigésimo cuarta edición de la fiesta nacional del Cordero. El viento, el humo, bien campero, ¿eh? Fíjense cómo la gente ya va disfrutando, viene y pasa una jornada completa dentro del predio, porque tiene stands donde no solo puede ver algunas pinchas que les puedan gustar, artesanía, sino que también tienen todos unos puestos gastronómicos donde podés disfrutar desde una cerveza artesanal patagónica hasta un buen chocolate. Yo no sé por qué todo terminó, le he jurado a ver, no me creyó, no me creyó. ¿Te queda alguna duda ahora? Mirá dónde estamos. Tremendo. Miren lo que es esta cantidad de corderos a la estaca, ¿no? Impresente. Así te recibe la fiesta nacional del Cordero en Puerto Madryn. Uno apenas ingresa al predio que está justamente muy, muy cerquita del centro de la ciudad. Se encuentra con esta postal. Miren ustedes la cantidad de corderitos patagónicos que nos reciben. Que venga la segundita. Sí, estoy con el encargado de hacer magia, justamente, con Rubén, asador de la fiesta nacional del Cordero. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bárbaro. ¿Pero cuántos corderos tenemos a la estaca acá atrás tuyo? En este momento tenemos 40 corderos. ¿40? Sí, que es para la cena. Sí. Y calculamos que después de tipo 7 de la tarde vamos a poner 15 corderos más. Rubén, me quiero meter un poquito en el secreto del Cordero patagónico, ¿no? Tan famoso, inclusive, que uno dice, bueno, vamos a la Patagonia y claro, ¿no? Podemos perdernos de probar un buen cordero, ¿no? Si vos vas a la fiesta de Calafate o en otro lugar, la Patagonia te van a decir que es el mejor. Pero el mejor cordero está en los campos muy semidesérticos, con agua un poco salubre, donde hay un arbusto que se llama zampa. Ah, mirá vos. Según la alimentación que tenga el cordero, son los sabores. ¿Y esas condiciones se dan acá cerca de Madrid? Sí, en este caso los corderos que estamos cocinando ahora, que son cercanía entre Telsen y Dolabon, acá en la provincia de Chubut, justamente son ese tipo de campo que yo te estaba explicando y estos corderos están espectaculares. Claro, dan la condición justa para que sea un buen cordero. Muy buen sabor, muy buen sabor. Claro, el sabor que va a obtener. ¿Cómo se llamaba la planta que me dijiste? Zampa. ¿Zampa y uno lo puede ver recorriendo Madrid o solo en el campo se ve? Se ve muy poco porque acá en la zona de Madrid, cuando uno va por la costa de la luta, lo que más ves son las plantas que se llaman jarilla. Sí, es cierto. Pero la zampa también, es un color un poco celeste, un poco gris. Bueno, Rubén, tu secreto. ¿Se puede decir o no se puede decir? ¿Cuál es el secreto de un buen asador de cordero patagónico? Bueno, sí, porque yo no tengo secreto. Es más, soy un poco el impulsor de que las carnes se cocinen sin sal. Para que tenga una idea, por ejemplo, el periodista Chavo Fush, una vez me preguntó, un maestro me dice, ¿qué le pone a la carne para darle ese sabor? Y yo le contesté, nada. Claro, pero no es nada más y nada menos que ese sabor del que hablábamos que obtiene el cordero por todas las condiciones en las que crece, ¿no? Exacto, por la pastura de lo que yo te estaba comentando. Bien natural. Rubén, la verdad que es un placer charlar. Igual es la primera visita que te vamos a hacer a lo largo de la jornada. Me parece que después vamos a volver de nuevo cuando agreguen esa tanda de 15 corderos más para ver cómo es el proceso de preparación inclusive que ustedes hacen. Bueno, no hay problema, vamos a estar hoy y mañana durante todo el día. Así es, ya venís de varias jornadas igual, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Rubén. Ahora venimos, pasamos de nuevo. Así que no te doy besito, te doy después. Bueno. Seguimos. Hola, soy Mariano Barroso, intendente de la Ciudad de Nuevo de Juntos. Te quiero invitar para este 13, 14, 15 de diciembre a la gran fiesta provincial de Derechones. ¿En dónde? En Morea, partido de 9 de julio. ¿Quién lo organiza? La Sociedad de Fomento de Morea. Venite, no te lo pierdas. Presten mucha atención porque ustedes también pueden ser parte de Fiestas Argentinas. ¿De qué manera? Nos envían un video así, tipo selfie, de unos 10 o 15 segundos y nos cuentan desde dónde miran el programa y cuál es la fiesta de su localidad. Lo envían a través de nuestro Instagram, fiestas-argentinas. Y a través del mismo, presten mucha atención y síganos porque en breve vamos a estar realizando importantes sorteos. Este no es cualquier algodón, cuidadosamente seleccionado, para hacer no cualquier cama, ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero, es un crucero MSC. Estamos más o menos a unos 20 kilómetros de Puerto Madryn, camino a Puerto Pirámides, que tendremos unos 80 kilómetros más aproximadamente. Un total de 100 hay de distancia para ir a ver a nuestras queridas ballenas franca australes. Bueno, acá estamos llegando ya a Puerto Pirámides. Fíjense ustedes, ahí está el cartel que nos recibe. Pero de fondo se puede ver el Golfo Nuevo, donde va a ser nuestra aventura en el día de hoy. Y este avistaje de ballenas al que venimos. Vamos a ver si tenemos suerte. Fíjense ustedes, ahí detrás está Puerto Pirámides. Es la única población que hay en todo lo que es la península. Y tiene un poquito más de 500 habitantes. Bueno, nos estamos preparando para el avistaje de ballenas. La vida lista, capucha lista, abrigo listo. ¡Nos vamos! Ahora estamos navegando dentro de lo que es la Bahía de Pirámides. Y estamos llegando a Punta Pirámides. Ahí se encuentra la colonia de lobos marinos de un pelo. ¡Bárbaro! Es una colonia de reproducción. Está todo el año, pero la actividad es máxima a partir de los meses de verano. De verano. Diciembre, enero y febrero. Todas estas plataformas que tenemos aquí enfrente son ocupadas por cientos de lobos marinos. Se minan, ¿no? Sí, sí. Que vienen a cumplir su ciclo reproductivo. Cada macho va a formar un harem de más o menos 7 a 20 hembras. ¡Ah, mirá vos! Se arman verdaderas disputas, verdaderas peleas entre los machos y algunos quedan muy lastimados. ¿Qué tamaño puede llegar a tener un lobo marino? Y un macho adulto pesa 350 kilos. Y las hembras son mucho más chicas, pueden llegar a pesar unos 120 kilos. ¡Ah, mucho más! La mitad prácticamente, ¿no? Justamente en el caso de esta especie, se toma como ejemplo de dimorfismo. Sí, dimorfismo sexual, que es que hay una apariencia muy distinta entre los sexos. El comportamiento de las ballenas realmente es aleatorio. O sea, las cosas se dan al azar, se va modificando, es algo muy dinámico. En un momento, incluso con las mismas ballenas podemos tener un avistaje muy bueno y al rato con la misma ballena podemos tener un avistaje... Muy tranquilo. Muy tranquilo. Porque nunca es malo, ¿eh? O directamente nos pueden ignorar y no tienen ganas de ser avistadas, sí, se alejan. Ahora, la ballena franca, ¿no? Se acerca, es muy amigable con el ser humano, con la embarcación inclusive. Ella incluso va jugando con su cachorro todo el tiempo a la par de uno. Sí, hay que tener en cuenta que las ballenas son mamíferos. Son mamíferos marinos, obedecen a prácticamente todas las características generales de los mamíferos. Y una de esas características es la sociabilidad y la curiosidad natural. Que en el caso de la ballena franca es muy notoria, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las ballenas francas, excepto que estén abocadas a otro tipo de actividad, se manifiestan muy curiosas ante la presencia de las embarcaciones. Y se acercan bastante. En este momento, la mayoría de las crías tiene un promedio de edad de más o menos 3 a 4 meses, ¿sí? Van a estar aquí con la mamá hasta seguramente mediados de diciembre, que es el momento donde la madre decide salir a mar abierto y enseñarle el recorrido hasta las zonas de alimentación. Abandonan la plataforma continental y se alejan unas cuantas millas mar adentro, en el caso de algunas, y otras van más hacia el sur, hasta alcanzar aproximadamente la latitud de las Islas Malvinas, las Georgia, las Shetland, que son las zonas que coinciden con las grandes masas de alimento, de krill. Las crías recién, a partir del sexto o séptimo mes, tienen las barbas desarrolladas y pueden filtrar krill, pero se van a seguir amamantando hasta cumplir el año. Aproximadamente se estima que pueden ser 200 a 300 algunos, dicen también, litros de leche por día. Sabemos que crecen muy rápidamente. Cada 24 horas, ¿cuánto crece un vallenato, Jorge? Tres centímetros. ¿Kilos cuántos aumenta? Y triplican o cuatriplican el peso que tenían al nacer. O sea que para el mes de diciembre, la mayoría va a pesar unas 6 a 8 toneladas. La península Valdés es el único lugar en el mundo donde podemos lograr avistajes de estas características, con esta proximidad de las ballenas francas. Pero también hay que destacar que esta zona es el hogar de otros mamíferos marinos muy importantes. Así que es un privilegio trabajar aquí y vivir aquí realmente es un privilegio. Y por supuesto invitamos a toda la gente que venga a conocerlo porque va a descubrir otro mundo. Totalmente. Jorge, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a sacar el chaleco salvavidas, nos vamos a sacar todas las capas de ropa que tenemos puesta y a seguir, porque nos queda mucho más por Puerto Madryn, nos queda mucho más por la fiesta nacional del Cordero. Bueno, acá estamos. Entre un poco la variedad que presenta el vivero municipal de Madryn, ¿no? Sí. Nosotros apuntamos a un poco producir nuestras plantas para después ser incorporadas a los espacios públicos de la ciudad. O sea, ustedes llevan adelante un plan de forestación, digamos. Exactamente, exactamente. A ver, la Patagonia se caracteriza justamente por esa estepa que no ves tanto verde como muchas veces uno acostumbra en otros puntos del país o más hacia el norte, no más hacia el litoral. Sí. Ahora, ¿este tipo, esta variedad de plantas, es posible que crezcan? Por supuesto que sí. Son plantas que hemos elegido justamente por las características que tienen y la verdad que todas las especies, con sus debidos cuidados y algunas que por ahí puedan ser un poquito más delicadas, que se pongan en algún lugar con algún tipo de protección, pero nosotros la verdad que producimos de todo. Hace un rato charlábamos con el asador, ¿no? Y él nos nombraba la jarilla como uno de los elementos y condiciones importantes que se da en la crianza de los corderos, ¿no? Si el cordero come mucha jarilla, va a tener ese saborcito, ¿no? Claro, tiene un sabor distinto al cordero que por ahí está criado con neneo. Bien. Bueno, la jarilla, que es una planta para mí súper noble, que en este momento está como poniéndose de moda, por decirlo de alguna manera. Por todos lados, sí. Sí, pero sobre todas las cosas por el uso medicinal que tiene. Ah, ¿qué uso medicinal se puede dar la jarilla? Y en Mendoza, por ejemplo, la están produciendo para el tema de la caída del cabello. ¡Wow! Adentro, si vos querés, hay un stand que justamente hay un muchacho que está produciendo jarilla para la recuperación capilar. Me voy en búsqueda del remedio para la caída del cabello, ¿cómo era? Sí, te acompaño. Que te ha hecho de jarilla. Te acompaño. Muy bien. Vamos para allá. Bueno, esto que ves acá es un tónico capilar hecho con jarilla. Sí, la plantita que veíamos recién que también la utilizan para hacer un buen asado y darle sabor, también se utiliza, Mario, para el pelo. Sí, sí, es un buen estimulante del folículo capilar y ayuda a la circulación sanguínea. Mirá vos, o sea, ¿es jarilla combinada con qué más? En este caso es con ortega y romero. ¿Ortega y todo natural? Exactamente, es la onda que sale ahora. La verdad es que ya lo están utilizando y funciona muy bien. Sí, sí, de hecho esto fue creado por los científicos, fue descubierto porque no es que las jarillas estaban buscando lo que es un estimulante y descubrieron que realmente ayuda a crecer el pelo. Esta es una forma microscópica en la cual estamos viendo. ¡Guau! O sea, al simple ojo humano no se ve. Me mata la cantidad de cositos que hay de... No me imaginaba que fuera así. Y ahí están los rubiejitos. Ahí tenés canas inclusive, mirá. ¿Qué? Si bien no se ve, pero las partes, las blancas son canas. No. Sí. ¿Pero no es de cabello teñido? Está vieja. No, acabo de descubrir que tengo canas. Chicos, ¿cómo puede ser que tenga canas tan joven? Es normal. Me voy a carminar. Mario, un placer. La verdad que uno también divirtiéndose aprende muchísimo. Sí, sí, claro. Y cómo es el trabajo que ustedes llevan adelante para diagnosticar inclusive el utilizamiento de la jarilla como un medicamento. Es fantástico. Es fantástico. Muy bueno. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Ahora sé que tengo canas, por Dios. Nosotros vamos a seguir disfrutando entre viento, Patagonia, buen cordero, buena energía en la fiesta nacional del cordero. Vamos a seguir disfrutando, pero antes vamos a ir a un pequeñísimo corte. Así que, mientras tanto, aprovechá, no sé, calentá un poquito de agua para el mate para continuar con esta jornada o andá preparando la picada. Bueno, y está preparando algún abriguito porque comienza a refrescar un poco a lo largo de la noche en la Patagonia. Está cayendo la tarde. Nosotros vamos a seguir disfrutando. Seguí haciéndonos compañía. Preparate porque nos queda mucho más para seguir disfrutando de la fiesta nacional del cordero desde Puerto Madrid. Para hablar de la demostración de esquilar, ¿en qué punto de partida tenemos que situarnos? Mirá, no es fácil esquilar. Es muy difícil esquilar. Ya lo vi, ¿eh? No es una actividad que se ve en todos lados. Realmente se ve mucho en la Patagonia y en lugares puntuales del mundo. Australia, básicamente, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que tiene buen merino. Y hoy se ha progresado mucho respecto al modo del trato del animal, porque está tendiente todo a que el animal sufra lo menos posible. En realidad no sufre, pero que esté lo más cómodo posible. Por eso se adopta este sistema esquilar, que es el sistema talijai, que es el sistema más moderno. Bueno, antiguamente se le esquilaba tijera y se le esquilaba maneada. Después se impuso la máquina... En realidad las dos son tijeras, la manual y la tijera mecánica. Se impuso el sistema mecánico por una cuestión de practicidad, también para darle mucho menos tiempo al esquilador que esté agachado. Y el método antiguo era el animal maneado, en el cual el esquilador mucho se apoyaba, apoyaba la rodilla sobre la oveja. Una comparsa de esquila, que es el grupo de gente que va saltando de campo en campo, esquilando ovejas, tiene sus propios agarradores. Y una comparsa puede hacer 1.600, 1.800 animales por día. Imaginás que cada agarrador agarra y levanta y transporta un animal que está entre los 50 a 60 kilos más o menos. La fuerza, claro. No, no, es un trabajo... Ahora, ¿por qué se hace la esquila en esta época? ¿Hay cierta época en la que es temporada de esquila? Sí, lo haces cuando vas hacia el calor, para que cuando el animal empiece la temporada de frío, que sea allá por marzo o abril, se tenga lo que se llama tronco media mecha para que se pueda cubrir. Entonces lo haces y además la oveja tiene más grado de temperatura que nosotros, tiene mayor frecuencia cardíaca. Muere de calor. En verano, pasarlo con un colchón puesto... Nunca mejor descrito, ¿no? Es como que uno ande con un colchón todo el tiempo. Es la verdad, sí. Bueno, Alfredo, ¿en qué se utiliza hoy en Madrid esta lana? ¿Se clasifica o no se clasifica? La lana debe ser clasificada por el sistema ProLana, en el cual se ha progresado mucho y se está trabajando realmente muy bien. ProLana es programa lanero nacional, ¿no? Bueno, se tiende a que vos clasifique la lana para que la barraca sepa a qué corresponde cada bolsón. Ok. Cada lana tiene sus características. La parte de la cola es PA, puntas amarillas, por ejemplo. Son fibras teñidas. La barraca cuando recibe esa lana sabrá qué tipo de tratamiento de lavado, cardado y hilado darle. Y para qué uso lo va a destinar. ¿Me entendés? Porque distintos tipos de lana se usan para distintos tipos de fines. Muy bien. Bueno, quedamos, hicimos todo un curso sobre esquilano en un ratito, en apenas unos minutos con Alfredo. Alfredo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya nos vemos. Nos vamos. Vamos a seguir recorriendo la fiesta del cordero. ¿Te quedás a comer algo rico por ahora? Sí, voy a estar en un stand seguramente. Muy bien. Nos vemos por ahí entonces. Bueno, contame un poco, ¿hay de todo? ¿Tenés queso, salame, la tabla completa para llevarte? La particularidad es que tenemos mucha variedad. Tenemos más de nueve variedades de salame, más bondiolas, jamón, lomito. Sumarán once variedades de fiambre. De Buenos Aires, nosotros somos de Escobar, de Buenos Aires. Allá de Escobar, de Buenos Aires, y algunas cosas son tercerizadas. ¿Ustedes se recorren todas las fiestas nacionales? Todo el país. Todo el país. Es decir que estamos acostumbrados a hacer kilómetros. De norte a sur, medio como fiestas argentinas, ¿no? Se recorren todo. Todo, todo, todo. Y la verdad que es interesante, ¿no? Porque cada lugar tiene su particularidad. Muchas gracias, Antilio. Un placer y bueno, la verdad que a la vista se ve espectacular. Bueno, cuando gusten están invitados. Sí, gracias, Antilio. Muchas gracias. Saludad. Saludad. Nos estoy saludando desde Madrid. Sí, así de esta manera, ustedes pueden hacer un video de unos 10 o 15 segundos y nos saludan desde donde miran el programa. Nos contás de su ciudad y qué fiesta hay. En este caso, en Puerto Madre, nosotros vinimos a vivir la fiesta nacional del Cordero y miren lo que es esta vista. No, increíble. Bueno, de esta manera vos sos parte de fiestas argentinas. Envíalo a Instagram o bien al mail que figura en pantalla. Puerto Madre, a lo largo de todo el año te recibe con una propuesta para hacer, ¿no? Así es. La verdad es que Puerto Madre ya tiene una propuesta que se puede disfrutar en distintos momentos del año. Tenemos una temporada de ballenas de junio a diciembre, pero inmediatamente comienza una temporada de verano que se extiende hasta marzo y que coincide con la temporada de cruceros. Es la capital nacional de las actividades subacuáticas y el buceo. Se puede practicar actividades de turismo activo, de aventura durante todo el año y hay una propuesta cada vez más amplia en cuanto a lo cultural, la cultura galesa, la cultura mapuche-tehuelche. Es algo que realmente el público viene a buscar, quiere conocer la identidad propia de este lugar. Aquí tenemos el monumento al indio tehuelche, está justamente ubicado aquí porque es el lugar donde desembarcaron los galeses. Es más, hay cuevas donde estaban los galeses antiguamente. Así es. El 28 de julio de 1865, arriba un grupo de unos 150 galeses que vienen escapando de la opresión allí en el Reino Unido, en su país, la opresión inglesa. Y es que encuentran en Chubut, una nueva tierra para habitar donde podrían instalarse. Y las primeras instalaciones que utilizaron son estas cuevas, se conservan algunas de ellas. Y en este lugar, al cumplirse 100 años, es que se instala el monumento al indio tehuelche, elaborado por Luis Perlotti, que todos conocemos porque ha hecho muchas obras en el país. Y bueno, es el lugar donde se encontraron las dos culturas. A diferencia de lo que ha pasado con otros encuentros, en este caso hubo un intercambio, una amistad. Y seguimos fomentando este encuentro de culturas cada vez que podemos. El 28 de julio de cada año hay también un festejo, una celebración respecto a todo esto. Y eso también queremos transmitírselo a cada visitante, a cada turista que llega a la ciudad. Mariela, cuando el turista viene a Puerto Madryn, ¿qué opciones tiene para alojarse, para ir a comer? Tenemos una oferta de alojamientos muy variada, heterogénea, que va de hoteles cuatro estrellas, tipo boutique, hacia otras opciones como pueden ser aparts hoteles, hosterías, hostels, y también departamentos de alquiler temporario e incluso campings. Y también, en cuanto a la gastronomía, una gran cantidad de restaurantes, unas propuestas cada vez más variadas, con especialmente platos típicos que tienen que ver con mariscos y pescados, que se pueden disfrutar en restaurantes con vista al mar o en el centro de la ciudad. Tenemos chefs muy reconocidos. Uno de ellos, bueno, es el líder del evento Madryn al Plato, que siempre se hace en el mes de junio, y que también, por supuesto, es para dar a conocer nuestra identidad propia y nuestros platos típicos. Así que los invitamos a todos a que vengan a disfrutar de Puerto Madryn en cualquier momento, un fin de semana largo, unos días, en cualquier momento del año, realmente vale la pena. Hola, soy Mariano Barroso, Intendente de la Ciudad de Nuevo de Julio. Te quiero invitar para este 13, 14 y 15 de diciembre a la gran fiesta provincial de Derechones, ¿en dónde? De Morea, partido de 9 de julio. ¿Quién lo organiza? La Sociedad de Fomento de Morea. Venite, no te lo pierdas. Pero miren la estrategia que tengo que utilizar para que me encuentren en la fiesta del Cordero. Estoy arriba de un fardo, sí, porque entre la cantidad de gente, la verdad que cuesta caminar un poco. Estamos viviendo la vigésimo cuarta edición de la fiesta nacional del Cordero. La gente ahora está expectante, hay mucho público joven que está esperando por la presencia de Karina, la princesita. Pero nosotros nos vamos a ir a ver qué nos propone este fin de semana, Paula. Porque sí, durante el fin de semana vos te podés pegar una escapadita a algún lugar y relajar un poquito. Y ella te recomienda algún lugar. Hoy es 8 de diciembre, el día que se arma el arbolito de Navidad. Por eso me vine acá, a Olivos, a este lugar que lo llaman el lugar de las cosas lindas. Y voy a ver qué más encuentro para el mío. ¡Vení! Todo esto me hace recordar a mi infancia, cuando armábamos el árbol de Navidad, que en realidad era un pino natural y lo llenábamos de cosas. Era enorme. ¡Qué lindos recuerdos! Y bueno, es un momento para juntarse, para aprovechar de la familia, de los amigos y disfrutar de tantas cosas. Y estoy con Milagros, que nos va a contar un poco cuáles son las actividades que se hacen acá. ¡Hola, Milagros! ¡Hola, Paula! ¿Cómo estás? Bueno, Papá Noel ya está en la aldea mágica y se queda acá durante todo diciembre, hasta Navidad, para recibir a las familias. Hay tres actividades. Está el saludo a Papá Noel, a partir de las 14.30. Papá Noel recibe a todas las familias en su casa, con una reserva online previa. Y se saca una foto con ellos, que luego esas fotos se las enviamos por mail, para que tengan una posta navideña. Luego está el show musical. Es un musical para toda la familia, que está a las 15 y a las 17 horas. ¿Todos los días? Hasta el 12 de diciembre está únicamente sábados, domingos y feriados. Y a partir del 12 de diciembre está todos los días, hasta Navidad, hasta el 24. Y bueno, nada, es muy lindo para toda la familia, vienen chicos de todas las edades. O sea, si bien está destinado por ahí a los más chiquitos, hay muchas familias que les gusta venir todos juntos, entonces pasan un momento en familia. Y luego está la experiencia mágica, que es una actividad nueva, en la que Papá Noel invita a las familias a convertirse en ayudantes de Santa. Y lo ayudan a construir un juguete para un niño real, que luego es ganado de una fundación. Y después tienen la oportunidad de conocer a Mamá Noel y a Papá Noel, y sacarse unas fotos con ellos y compartir un momento también. Me encanta, bueno, conozco este lugar hace muchos años y amo todo lo que hacen acá para Navidad. Y también está la posibilidad de venir y poner una tarjeta con tu deseo en el árbol de los deseos. Y también una cartita a Papá Noel, que vamos a ver ahora cómo va la cartita y circula, ¿no? Viaja, sí, viaja. El espacio de la fábrica mágica está abierto para el que lo quiera visitar, más allá de las actividades que se reservan lugares, el espacio de la fábrica mágica está abierto siempre, para que los chicos puedan poner sus cartitas y puedan colgar el deseo en el árbol, que nada, ya está lleno. Ya está lleno, pero yo voy a poner el mío ahora, ¿eh? Sí, ahí está lleno igual. Sí, está bien. Siempre hay algún lugarcito. Bueno, ahora nos vamos a recorrer un poquito el lugar, si te parece. Muy bien, sí, perfecto. Y simplemente yo les digo que no se pierdan de venir acá. Estamos en Olivos para ubicarnos bien en el lugar, sobre Libertador. Y bueno, todos los demás datos, por supuesto, siempre en Viajar con Paula, Instagram y Facebook también. Seguimos con más Fiestas Argentinas. Bueno, llegó el momento del corte de las porciones, ¿no? Ahora lo más grande. Miren esto, ¿eh? Presten atención. No. 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 Tres mes. Siempre ha sido mi corazón. Muy arisco para el amor. Pero al ver tus ojos, mansito aflojó. Para todo el país que mira, fiestas argentinas, un gran abrazo y un fuerte cariño para todo, porque es algo cultural que no se debe terminar en el país. Desde el Chubú, Puerto Madryn, saludo en general. Muchas gracias, un beso, muchas gracias. Continúa la fiesta, continúa la noche desde la vigésima cuarta edición de la Fiesta Nacional del Cordero, nada más y nada menos, desde Puerto Madryn con un buen cordero patagónico. ¿Uno? Unos cuantos, diría, que están acá detrás mío. Vos no te pierdas de seguirnos a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos podés seguir en Instagram como fiestas-argentinas y ahí nos seguís semana a semana y además te vamos anticipando cada nuevo viaje. Nos vamos un pequeñísimo corte y enseguida volvemos, seguís recorriendo con nosotros Puerto Madryn. En Panamerican Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien, un milímetro más corto o más largo y todo deja de funcionar. Por eso nos preparamos, planeamos y pensamos. Nos capacitamos porque en seguridad no hay margen de error. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Invertimos, para no solo decir hecho en Argentina, sino también haciendo Argentina. 20 años de Panamerican Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¡Fa! Bueno, es momento de hablar con el Intendente de Puerto Madryn, pero está difícil la situación porque resulta que tiene un hermano mellizo y no sé cuál es Ricardo de los dos. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. ¿Ricardo? Ricardo. Sí, muy bien. Y Gustavo. Así es. Ricardo, Gustavo Sastre. Chicos, un placer charlar con ustedes. Bueno, Ricardo como actual Intendente y Vice Gobernador Electo, inclusive, hoy disfrutando como buen madrilense la Fiesta Nacional del Cordero, ¿no? Sí, la verdad que es una fiesta que tiene un arraigo muy grande en nuestra ciudad. La hemos recuperado cuando asumimos la primera gestión, allá en el 2011. Y bueno, creo que la hemos instalado definitivamente como para que se quede. Ustedes podrán ver que es una fiesta del interior, muy popular. Año a año ha ido creciendo en cantidad de concurrencia. Y nos pone sumamente orgullosos porque para eso trabajamos. Gustavo, bueno, sos el actual Intendente Electo. Es decir, que en breve vas a estar ahí organizando y preparando todo. Claro que sí, con la ayuda de Ricardo, ambos, esta Fiesta Nacional del Cordero, ¿no? Seguro. Me toca los próximos cuatro años, pero bueno, la verdad que con muchas ganas. Es algo que es una fiesta del pueblo, muy popular, donde tenemos la posibilidad de reencontrarnos con todos los vecinos. Nos gusta mucho ese contacto, somos de tener ese contacto permanentemente con todos, así que... ¿Toda la familia completa se encuentra acá en la fiesta? Sí, sin duda, lo podrán observar. Viene la familia en serio, y eso es lo bueno, y de todos los extractos sociales, que eso también es importante. Ricardo, para aquella persona, el turista, ¿no? Que dice Puerto Madryn. Puerto Madryn no es solo el avistaje de ballenas, no es solo el avistaje de pingüinos, de lobos marinos. Hay muchas propuestas más. Sí, Madryn ofrece... En los últimos años hemos ido generando muchas actividades en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. A modo de ejemplo, esta semana tenemos fin de semana con encuentros motoqueros, fin de semana con autos antiguos que vienen a un encuentro... Másicos, los cruzamos en la ruta. La Fiesta Nacional del Cordero, hay espectáculos, exposiciones en el Museo de Arte, tenemos espectáculos diversos en el Teatro del Moise, y paralelamente estamos brindando cuatro noches, donde conjugan todos los artistas locales en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Cordero, para que aquellos que quieran disfrutar de distintos eventos lo puedan hacer. Como la gente de campo, viene y disfruta del espectáculo de Doma y Gineteada, o de Destrezas Criollas. ¡Primero! ¡Adentro! ¡Primero, muchachos! ¿Cómo es esto? Ah, orgullosamente chaqueño. Chaqueño, hasta la muerte. Vinimos acá a la Patagonia, cuando dijo que hay que venir a poblar. Ah, hay que venir a... A poblar. ¡Ah, mirá vos! ¿Qué es lo que extrañás del Chaco? El calor. El calor. ¡Claro que sí, ¿no? El calor. ¡Adentro! ¿Comiste un buen corderito hoy? Varios. ¿Varios? ¿Varios, o sea, corderos completos? Hoy comí uno, o sea, una porción, a cierta de minuto. ¿Y ahora venís desde el jueves? ¿Jueves, viernes? No, no, todos los días, porque después cuesta. ¡Un chulo! ¡Se acaba! ¡Fa! Bueno, acá estamos, al costado de la ruta. El cartel ya nos indica que estamos ingresando a Gaiman en busca de nuestra merienda, de nuestro tradicional té y torta galesa, que hace ya varios años visitó una vez la princesa de Gales. Bueno, así nos recibe Gaiman, llegamos a una tradicional casa de té del lugar, y el lugar es muy, muy pintoresco, esta colonia galesa, muy pintoresca, y lo que nos llama mucho la atención es la cantidad de flores y plantas que hay. Y acá nos reciben con nuestra merienda, así que, a disfrutar. Bueno, y parece que estamos invitados a tomar el té, ¿no? Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Croiso y Gaiman, bienvenidos a Gaiman en Galesa. ¡Ay, bárbaro! Sonia, bueno, explicando más o menos cómo está la mesa ahora, arrancamos por la primera parte, ¿no? La primera parte es lo salado, porque ustedes saben que, ¿de dónde surge el té galese? El té galese surge en las capillas, porque los galeses se reunían en las capillas galesas, y cada uno llevaba un poquito de todo casero, obvio, como hacemos acá, para compartir un momento después del culto. Entonces, no puede faltar lo salado, que es el pan casero con manteca, scones con manteca, después tenemos las mermeladas, que son hoy hay de damasco y de ciruela. Que son la producción suya, de la quinta. Sí, 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 todo eso es producción nuestra. Y bueno, y sanguchitos de queso. Bueno, esta sería la primera parte, luego viene el té, ¿no? Sí. Y el verdadero té galese, hay que ponerle primero la leche. Así que vas a tener que poner primero la leche. Vamos a poner primero la leche, ya. Ahí, es un poquito de leche. Es un poquito nada más. Un poquito de leche. Muy bien. Y el té. Y el té es té negro. Es té negro en hebra. Es rico. Es rico. La parte, qué mejor después de haber andado todo el día que terminar de esta manera, ¿no? Sí, tal cual. Una buena merienda, justamente. Bueno, y el té es un momento de juntarse, de intercambio, de mantener una relación social, une, ¿viste? Eso es lo importante. Bueno, muy bien. Ya probamos la primera parte, que es la parte salada de este té galés. Y ahora viene la segunda, que es la más abundante inclusive, ¿no? Sí, las tortas y tartas dulces. Las más tradicionales son la tarta de manzana, que es esta que está acá. La tarta de crema con pasas, que es esta que ves ahí, que es crema que se cocina al horno. Si vos podés ver. Sí. Bien. Es crema que se cocina al horno y tiene pasas. Y se cocina todo en crudo. Es la bomba de la casa de té. Y después la torta negra galesa, que es la tradicional torta negra de la Patagonia. Ahora, ¿es cierto que dura mucho que la hacían de manera que pueda durar varios días? Claro, se conservaba para que después podían volver a comerla. Y bueno, la historia cuenta que la hacían en los casamientos y guardaban un piso y al aniversario de bodas la comían. Por eso es la tradición de... ¿Cómo? Si todavía seguían juntos. Ah, pero yo pensé que duramos dos días nada más, no un año. No, no. Bueno, antiguamente cuentan los abuelos que la guardaban bien y la conservaban. Esto lleva mucha fruta brillantada, sultanas, todo eso, la fruta se macera, por eso es que dura tanto. Y se prepara todos los ingredientes secos, que es la harina con la manteca y todas las especies secas. Lleva muchas especies secas, canela, clavo de olor, resmoscada, jengibre. Y una vez que están todos los ingredientes secos, se agrega todos los ingredientes líquidos macerados, ¿no? Con todas las esencias del coñac, las esencias líquidas, limón, menta, todo. Qué rica que es. La verdad que todo ha sido una exquisitez y además con el amor que ustedes lo hacen, que se siente en cada una de las recetas. Porque es como si estuviera comiendo de las recetas de la nona, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, las mesas por acá ya están esperando el cordero, ¿sí? Para continuar con la cena ya. Cuarta cena sería de toda esta jornada de la fiesta nacional del cordero. Y yo me voy a ir preparando, entrando en calor un poquito, porque un ratito va a estar sonando Carina la princesita. Y vamos a bailar bastante cumbia, claro que sí, para cerrar estas jornadas. Mientras tanto, atención músicos, porque pueden ser parte del programa. Nos pueden enviar su material al mail que está figurando en pantalla. Y de esa manera podemos difundir el trabajo y todo el arte que ustedes realizan a través de Fiestas Argentinas. ¿Cómo andan, queridos amigos de Fiestas Argentinas? Somos los gringos y queremos saludarlos. Bueno, hacemos folclore tradicional. Los vamos a invitar a que nos sigan por las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como los gringos o los gringos de Junín. Bueno, un gran abrazo para Fiestas Argentinas. Hijos de una tierra generosa, que comparten su vino y su pan, todos bajo la celeste y blanca, símbolo perfecto de unidad. Hola amigos de Fiestas Argentinas, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Quevedo, hago folclore tradicional. Y me puedes seguir a través de mi página de Facebook, Susana Quevedo, la Voz de los Festivales. O a través de mi canal de YouTube. Un abrazo muy grande para todos. Vamos a seguir disfrutando juntos de la Fiesta Nacional del Cordero, ya vigésimo cuarta edición acá en el predio. Mientras la familia, los jóvenes, todo el mundo disfruta de las diferentes propuestas, los stands, algo rico para comer, un buen cordero. Pero también hay otro tipo de opciones. Y claro que sí, la actividad en el escenario. Yo ahora voy a charlar un ratito con la gente. ¿Nos acompañas a ver qué nos cuentan? Cuando él me besa, pierdo la cabeza, te lo juro, te lo juro. Vengan acá, vengan acá. Sí, 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 sí. Las dos, las dos, las dos. Por favor. Claro. No, y aparte las vi con un buen vaso de birra cada una en la mano. ¿De cuál pidieron? ¿Se acuerdan? La roja, de ahí, de 600 chapitas. Perfecto. ¿Habitué de la Fiesta Nacional del Cordero o no? Siempre. Siempre. ¿Desde dónde? De acá. Somos de acá. Sí. Siento sus caricias, como me hipnotiza, te lo juro, te lo juro. ¡Vamos! Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos. ¡Buenas! ¿Cómo está la familia por acá? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿De dónde son? Somos colombianos. Colombianos. Y están eligiendo hoy el yaguarma. Exactamente. ¿Probaron el cordero? No, no, no. ¿Vinieron directo al yaguarma? Directamente al yaguarma. ¿Por qué? ¿Por las dudas o por qué? Sí, por las dudas, porque es como una, similar a una carne típica de Colombia. ¿Cómo se llama la carne típica de Colombia? Llanera. ¡Ah, bárbaro! ¿Ustedes están viviendo en Madrid o están de vacaciones? No, no, vivimos ya en Madrid ya cinco años. Cinco años. ¿Y todavía probaron alguna vez el cordero patagónico? Sí, 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 lo hemos probado. Ah, bien. ¿Y les gusta? Ahí, ahí. Más o menos, ¿no? ¡Ay! Al fin encuentro a alguien que le gusta más o menos el cordero. Y porque todos son fanáticos, por eso sí. No puedo borrarme mi vida, hasta que era mi pie no lo olvida. Dígale, le muero con sus besos, cuéntenle que espera su regreso. Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Empanada en mano y empanada para llevar, ¿no? Salteña. Salteña. Ah, bien. O sea, ¿no es de cordero esto? No, no. Salteña. ¿Y sos salteña vos también? No, Río Negrina. Ah, ¿y te gustan las empanadas salteñas? Las quiero probar, mirá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Yo veo de pañuelo, de galleta, el cuello, sombrerita y la campera Sport, ¿no? Sí. Abrigado por la... Un día nuevo. El poncho lo dejamos, ¿no? Claro, sí, sí. Igual hace frío. Sí, está fresquito. Pero con eso está perfecto. El poncho sirve más igual, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Habitué de la fiesta? Soy nativo de Madrid. Sí. Y la verdad que la fiesta la esperamos año a año porque viene mucha gente y este año está mucho más linda que los años anteriores. ¡Pinela! 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 Y ya está el coro, sí, porque están a punto de subir al escenario ellos, los artistas, de esta segunda noche de artistas nacionales en la vigésimo cuarta edición de la fiesta nacional del Códromo. Miren lo que es el público. ¡Pinela! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Toda la familia completa, mamá, hija, nieta, ¿cómo es el asunto? Abuela, nieta, amiga, vecina, nuera, todo. ¿Ustedes cantan? ¿Quién es? Soy yo, yo. Quiero buscar a ti. Ya es tarde, porque ahora soy yo la que quieres asistir. Primero yo, de ahora en adelante. Primero yo, ya he sufrido bastante. Por una vez, quiero que me demuestren que soy yo lo importante. Primero yo... Bueno chicos, vigésimo cuarta edición de la fiesta nacional del Cordero, viviendo junto a toda la familia que va a vivir a los Pimpinelas hoy, ¿no? Sí, toda la gran familia argentina que viene acá a Puerto Madre, que es maravilloso. Felices porque, bueno, vamos a repasar estos 38 años de canciones en dos horas, hacer lo que podamos, pero muy contentos por ver a varias generaciones junto a nosotros. Y disfrutar un buen Cordero Patagónico, ¿no? Sí. ¿Eh, Lucía? Sí, por supuesto. Claro que sí. Para Fiestas Argentinas queremos darles un saludo muy grande y bueno, y decirles que estamos felices de participar en ellas. Bueno, nos vamos escapando de la multitud que sigue disfrutando de esta vigésimo cuarta edición de la fiesta nacional del Cordero. Nosotros pasamos un fin de semana increíble. Y ahora vamos a alejar que el viento nos lleve hacia un nuevo destino el próximo fin de semana en Fiestas Argentinas. Gracias Puerto Madryn por recibirnos de esta manera, por llevarnos a vivir una aventura increíble y nuevas historias para compartir juntos. Nos vemos el próximo domingo. ¿Quién sabe cuál será el próximo destino? ¡Oh, oh, 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 oh! Son más las cosas que nos unen.